Las cosas claras para La Paz Este sábado será el avistamiento de aves en La Paz. Es una iniciativa donde se trata de unir a toda la gente que tiene este aprecio por las aves y al ciudadano común también, ¿por qué no? Es una oportunidad de traspasar fronteras, de buscar, vamos todos por una causa que va más allá de nuestra cultura, de nuestro idioma, que es el conocer y el conservar las aves. ¡Gracias!